que si hay una cualidad que debe sacarse y que muchos países latinoamericanos debemos imitar de méxico es su amor por la patria los mexicanos siempre ponen a méxico muy alto y eso quiere decir que tienen mucho amor por su patria y ese amor es lo que va a permitir cubrir cualquier problema que hayan tenido con esta situación con crisis pero que estamos aquí para eso estamos aquí para apoyar el país de méxico el turismo de méxico a la gente de méxico y sé que muy pronto todo esto va a ser rebasado así que me uno de ellos y tengo fe en este país y en la gente de este país y afecta la actitud aquí en méxico por supuesto que cómo se siente ahorita más grande yo soy feliz no por los homenajes yo soy feliz porque he conocido la felicidad a través de de dios si no lo hubiera conocido a él no creo que tuviera la felicidad que obtengo que los homenajes ayudan si ayudan un estímulo para tu carrera pero la real felicidad el real gozo está en jesús y yo lo conseguí a través de él siempre yo digo que siempre hay un tiempo a veces queríamos venir antes no se pudo bueno ahora nos irá mejor y siempre extraño el apoyo que me dieron la primera vez que vine recuerdo todos mis compañeros de arte como fueron y me apoyaron bailar un merengue encima de la mesa o sea fue un momento muy importante para mí siempre lo recuerdo con mucho agrado y me extraño el picante de méxico me gusta mucho el picante ayer me comí uno se me fue la mano ahora recuperar el nombre del picante para no probarlo más pero por la mañana me fue mejor tengo algo que me preguntan porque a lo mejor a través de esa pregunta surgen algunas relaciones con otras fundaciones a través de la fundación que tenemos hicimos con el BIP una campaña de microcréditos que creo que aquí se va a utilizar también los países de américa pero lo que estamos trabajando en santo domingo es la creación de una unidad para niños quemados no tenemos una unidad no tenemos recursos para tener esos niños debidamente y queremos quitar el dolor en esos niños así que todo el enfoque de nuestra fundación está con niños quemados ahora y después que hagamos la unidad de santo domingo queremos hacerla en otros países latinoamérica que no tengan estas facilidades por supuesto hay otros países que la tienen qué bueno que la tienen pero lo que no tengan pues vamos a tratar de hacer cómo lo vamos a hacer lo vamos a hacer a través de un concierto con los amigos guanes no he hablado con ellos pero estoy seguro que van a ir alejandro puede estar invitado siempre ha cooperado cooperó con ya marco en perú ya marco se que va a ir ricky se que va a ir alejandro sanz se que va a ir a maná lo voy a invitar también seis ojalá podamos hacer un concierto para recordar solamente para esa unidad sino para unidad en otros países yo realmente como estoy tan involucrado de lo que es la salud yo pudiera decirte que la salud de los niños si hay algo que preocupa es eso después de eso la educación la educación de los pueblos pero si hay algo que a mí me preocupa es la salud o sea ir a un hospital y ver que no son atendidos de la mejor manera posible y que sufren por falta de atención y muchas veces de nutrición a lo mejor sería un concierto o no sé no recuerdo mi cual era o si ya lo hice alguna grabación con él a la grabación no se ha dado él no está grabando ahora pero yo si a lo mejor entonces soy yo que lo invito y con relación a ver que fue un momento indescriptible para mí yo estudiar en esa universidad en ese colegio de música y ellos premiarme con un doctorado junto a Smokey Robinson y Linda Ronstadt que son grandes artistas norteamericanos fue un gran privilegio un gran privilegio me sentí como un niño y después tuvimos que saludar a los 850 egresados de él de ese año o sea que no fue una tarea fácil pero nos sentimos muy bien ¿se presenta como un maestro o quizás? no, 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 como estudiante siempre él me encanta aprender y creo que mi faceta de aprendizaje nunca termina pero por supuesto si puedo enseñar en algún momento determinado cosas por las cuales he pasado y si lo hago, sino que se puede realmente hay obstáculos, siempre hay obstáculos para vencerlo es una carrera como cualquier otra hay que superarse, hay que estudiar, hay que investigar y hay que tener el don la música en parte es un gran don pero siempre creo que como el hombre es así creo que el pensamiento tiene que ver mucho hay personas que nunca se dejan caer pase lo que pase y esos son los triunfadores ¿en que momento considera usted Bernardo? si ¿cuáles son las otras? artista que yo admiro, yo admiro mucho a Alejandro Sáenz yo creo que es un gran compositor tiene un gran corazón Juanes, extranjeros, Sting, Paul McCartney y me encantan los músicos clásicos con compositores contemporáneos Bevisi, Ravel, Bartók, en fin Mález yo soy un arte de casi todas las músicas la unión nuestra es ahora quizás más grande que nunca nosotros hemos ido trabajando en diferentes fundaciones te menciono el caso de Juanes con los niños de Minas en Colombia fuimos y lo apoyamos después Ricardo Montaner dio otra fuimos y lo apoyamos Alas dio uno aquí en México vinimos y apoyamos o sea creo que es un momento bien importante y hemos descubierto la fuerza que tenemos cuando nos unimos yo creo que estamos haciendo muchas cosas ya lo he hecho ya lo he hecho y en realidad he sentido el llamado en la música secular o sea Dios tiene muchos ministros unos están dentro de la iglesia otros están fuera y en mi caso siempre que doy un concierto pues lo primero que doy gracias a él y doy el testimonio la cosa hermosa que ha hecho en mi vida el resto lo hace el Espíritu Santo pero yo por supuesto tengo que dar testimonio de su grandeza y de buenas nuevas porque son buenas nuevas si él me dio tanto a mí estoy seguro que le va a dar igual a todo aquel que abra su corazón y lo reciba como se ha solucionado gracias al Señor pero bueno lo que pasa es que resulta que esta misma empresaria es quien contrató a Pablo Montero para Puerto Rico bueno resulta que tiene como los mismos asuntos bueno yo prefiero de verdad no opinar no opinar a perfecto pero podría hablarlos de la empresaria cómo fue el trato con ella o por qué llegar a una demanda pues verbal pero el problema es que yo siento cariño por la empresaria o sea nosotros estuvimos trabajando mucho tiempo y yo prefiero cubrir eso de de la relación tuya con tu esposa o tu esposo puede venir de una historia de un libro de un periódico hay muchas canciones que nacen de un periódico puede una situación específica de pueblo como el piso para un sueño en la República Dominicana ahí yo acampé que fue un poema bubónico que yo encontré en un campo en fin miles de fuentes para cumplir a y lo altruista empezó eso empezó haciendo una campaña autodormológica de autodormología hace 20 años así fue como empezó después fuimos cambiando queríamos trabajar en los deportes me di cuenta que la salud era primordial en este aspecto no que el deporte no sea importante sino que creo que pensaba que era mejor que destináramos los fondos a la salud y así fue como caemos con con lo que es el el robo enrique a hablar y los niños quemados ahí tenemos niños quemados pero también tenemos eh otros tipos de niños que que ayudamos allá